Continuamos el octavo pleno del Comité Central con la agenda que ayer conciliamos entre todos. Nos corresponde ahora el análisis del punto número 5 relacionado con los resultados alcanzados en la producción de alimentos, la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y el ponente de este punto es el compañero José Ramón Montiagudo Ruiz, miembro del Secretariado y Jefe del Departamento Agroalimentario del Comité Central. Compañero primer secretario del Comité Central, miembros del Buró Político, compañeros y compañeras, el octavo Congreso del partido aprobó el lineamiento 138 que consigue implementar el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional con la integración de los organismos y entidades del país en articulación con los procesos de gestión del desarrollo territorial. Aunque en la etapa se han realizado diversas acciones para el aseguramiento político a esta estratégica actividad, le corresponde al partido continuar desarrollando su labor ideológica encaminada a impregnar en cuadros trabajadores y militantes la necesidad de asumir el desafío de producir los alimentos que necesitamos con una utilización más eficiente de los recursos disponibles. El Buró Político, al evaluar el tema, acordó realizar un proceso de consulta en la estructura y dirección y de base del partido y la UJC del sector agroalimentario, así como de las organizaciones de masas, los consejos de gobiernos provinciales, las asambleas municipales del poder popular y los consejos de la administración. El proceso se realizó en 10.329 organizaciones de base con la participación de 96.789 militantes del partido y la UJC, junto a 25.269 trabajadores no militantes, lo que generó un total de 62.366 intervenciones. En el mismo, fueron identificadas las causas que inciden en los resultados productivos, realizándose propuestas de soluciones que nos permitan avanzar en el escenario actual. Se realizó, además, una visita especializada de la estructura auxiliar del Comité Central del Partido a todas las provincias y a 50 municipios del país, realizándose intercambio con más de 2.900 personas que incluyen a cuadros políticos, administrativos, trabajadores, militantes y la población. También se participó en plenos y buró de los comités provinciales y municipales del partido, donde se adoptaron acuerdos y acciones encaminados a fortalecer el sistema de control y seguimiento a la implementación de la ley SAN. Aunque se pudo apreciar que existe un sistema de trabajo para el control e impulso a la producción de alimentos, se continúan presentando deficiencias en el funcionamiento de un grupo de organizaciones de base radicadas en el sector, que no siempre utilizan las vías y métodos que permitan a los núcleos del partido y la militancia ejercer una mayor influencia en la transformación oportuna de los problemas. La atención a esta actividad, que constituye un asunto de seguridad nacional, ha contado con el control, exigencia e impulso de los máximos dirigentes del partido y el gobierno, en particular del primer secretario del Comité Central, en las visitas a provincias, municipios y centros de trabajo, así como los encuentros realizados con dirigentes y productores. La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, su reglamento y el Decreto 67, tienen como objetivo promover la movilización de los recursos de cada territorio y organizar los actores de los sistemas alimentarios locales, otorgando a los municipios de la autonomía necesaria para impulsar la producción de alimentos. Su implementación se organizó en tres etapas. En la primera, los esfuerzos principales se han encaminado a la comunicación social, aunque éstas tienen un carácter permanente, pues aún existe desconocimiento por parte de diversos actores y la población. En la segunda etapa, se ha priorizado la formación de capacidades con proyección territorial y comunitaria, con la realización de talleres y la preparación de agentes dinamizadores con importante representación de mujeres y jóvenes. La tercera etapa está relacionada con el cronograma de implementación iniciado con la constitución de las comisiones en sus tres niveles de dirección. En los organismos de la Administración Central del Estado, en los consejos de gobiernos provinciales y en las asambleas municipales del Poder Popular, fueron aprobados los correspondientes planes de acciones a partir de los diagnósticos nutricionales y potencialidades de cada territorio. Uno de los elementos esenciales en la implementación de esta ley lo constituye la creación y desarrollo de los sistemas alimentarios locales y del sistema empresarial agroindustrial municipal. Hasta la fecha, se han traspasado autorizados 111 empresas en 105 municipios y se identifican 21 programas que tributan al autoabastecimiento alimentario municipal. No obstante, en este proceso se han presentado en algunos territorios deficiencias en el tratamiento a deudas bancarias y en el traspaso de recursos. En el país, existen fortalezas para el desarrollo de la producción de alimentos. Aunque en los últimos años, la crisis económica y el recrudecimiento del bloqueo han tenido un impacto significativo en el decrecimiento de las producciones agroalimentarias por déficit de financiamiento de insumos, combustibles, fertilizantes, productos fitosanitarios, medicamentos, materias primas para la alimentación animal, maquinarias y piezas de repuestos, entre otros. Para dinamizar la producción agropecuaria, en el año 2021, fueron aprobadas 63 medidas que propiciaron la eliminación de trabas y la flexibilización de procesos en beneficio de los productores agropecuarios con una participación activa de estos en el mismo. El país dispone de 6.400.755 hectáreas de tierra agrícola, más del 80% de la producción de alimentos proviene del sector cooperativo y campesino. Se han entregado en usufructo más de 2.500.000 hectáreas de tierra, principalmente para ganadería y cultivos varios, y se cuenta con más de 275.000 usufructuarios, no lográndose aún el impacto que se demanda en los diferentes programas de producción de alimentos. Por otra parte, se han detectado deficiencias y un número elevado de ilegalidades en la posesión, uso y explotación de la tierra que no se han enfrentado oportunamente por debilidad en la gestión estatal y empresarial del sistema de la agricultura. Aún en medio de las limitaciones actuales, se logró dar cumplimiento a la campaña de siembra de frío de cultivos varios y marcha de forma favorable la actual campaña de primavera, aunque los niveles de siembra no cubren las demandas alimentarias de la población, en lo que inciden también los bajos rendimientos de los cultivos. Para alcanzar los objetivos propuestos, es imprescindible la incorporación de todos los organismos, empresas y cooperativas con posibilidades de producir alimentos y mejorar la atención a sus trabajadores, asunto que no ha avanzado adecuadamente. La creación de autoconsumo no avanza con la agilidad que se requiere, solo se han entregado para este propósito más de 31.000 hectáreas a otros organismos, lo que resulta insuficiente. También existen buenas experiencias en territorios y organismos que resulta necesario generalizar, pues constituyen ejemplos de lo que se puede hacer en las condiciones actuales, entre ellos el Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Construcción, el Ministerio de Educación, entre otros. Los polos productivos requieren de un mayor desarrollo. Un grupo de ellos presentan deficiencia en el uso y explotación de la tierra, la disponibilidad de semillas, la gestión de la fuerza de trabajo y la utilización de los equipos de riegos disponibles. Por otra parte, también existen ejemplos de incremento de siembra y nuevas áreas de desarrollo agrícola en provincias como Mayabeque, Artemisa, Santiago de Cuba, Santiago de Cuba, Santispíritu, Guantánamo, el municipio especial Isla de la Juventud, entre otros. Para buscar alternativas de solución a los problemas del proceso productivo, es esencial continuar promoviendo el uso de la ciencia y la innovación, el extensionismo agrario y la generalización de las mejores experiencias, resultando imprescindible impulsar el uso de la atracción animal, los bioproductos y la agroecología. Del mismo modo, se demanda potenciar la producción estatal, teniendo en cuenta que las empresas agropecuarias aportan solo entre un 15 y 20% de la producción. Aún no se obtienen los resultados esperados en el programa de autoabastecimiento municipal, siendo insuficientes las ofertas en relación con la demanda. Existe un grupo de comunidades con desabastecimientos de productos agropecuarios. Incrementar la producción a nivel territorial resulta necesario para lograr un mayor aporte de estos al balance de alimentos y cubrir parte de la canasta familiar normada que tiene un alto componente de importación. Aunque se crecen las existencias de las viandas menos exigentes a paquetes tecnológicos, como el plátano y la yuca, aún resulta insuficiente y no se logra el propósito de una caballería de estos cultivos por cada mil habitantes, lo que requiere de una mayor exigencia y control en cada territorio para su cumplimiento. En las hortalizas, si bien se crece en la siembra, no se logran las producciones previstas, fundamentalmente por los bajos rendimientos agrícolas. En el programa de grano, la falta de insumos y las afectaciones por plagas y enfermedades inciden en el incumplimiento de los planes de siembra y producción de estos cultivos. No obstante, existen experiencias positivas en provincias como Cienfuegos y Mayabeque, en la producción y distribución de frijoles de manera controlada a la población que puede generalizarse a otros territorios. También existe un gran potencial en el desarrollo del arroz popular que es necesario impulsar, teniendo en cuenta que el sistema productivo actual incluye 152 municipios y 1.240 formas productivas con cuatro provincias y 20 municipios con posibilidades de autoabastecerse. Se manifiestan debilidades en la contratación, no alcanzándose todo el potencial productivo, lo que trae consigo desvíos y ventas ilegales de productos a precios muy altos, existiendo descontrol y deficiencia en el funcionamiento de los comités de contratación y concertación de precios. Existen además incumplimientos en la contratación de productos agrícolas, leche y carne, por falta de seguimiento, exigencia y control del Ministerio de la Agricultura, el Minarias Cuba hacia los productores. En cuanto a la comercialización, son insuficientes los abastecimientos de productos agropecuarios a los mercados y puntos de venta gestionados por las empresas estatales y formas productivas. Esta situación no logra impactar en la disminución de los precios minoristas. Se precisa de un mayor control de la producción y sus destinos, incrementar el acopio por la vía estatal y un mayor enfrentamiento a las ventas ilegales. Otro asunto que incide negativamente son los impagos a productores, no utilizándose las facilidades creadas para el pago oportuno de las producciones. En la bancarización, no se avanza lo suficiente en la utilización de las facilidades creadas para el uso de los canales digitales de pago. El movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar crece en 4.000 hectáreas con 15.2 metros cuadrados por habitante, incorporando más de 69.000 nuevos patios y parcelas como resultado del trabajo conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas, los CDR, la Asociación de Combatientes y otras entidades. En este programa, existen potencialidades por explotar, teniendo en cuenta que persisten deficiencias en el uso y explotación de las áreas, bajos rendimientos, insuficiente producción de semillas, problemas en la aplicación de técnicas agroecológicas y comunidades y poblados con baja presencia de hortalizas. En la ganadería vacuna, se trabaja en la recuperación de vaquería, así como en el mejoramiento genético. En esta rama, se manifiestan deterioros de sus indicadores, entre ellos la reproducción, la baja natalidad, el elevado índice de muerte y el incremento del hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. Se precisa transformar los problemas de alimentación, agua y manejo de los animales. El programa porcino mantiene bajos niveles de producción, siendo las causas fundamentales la falta de disponibilidad de alimentos y medicamentos. No lográndose desarrollar el programa sobre la base de la alimentación con materias primas nacionales. La atención al desarrollo de los programas bufalino, ovino-caprino, cunícola, la avicultura alternativa, el cerdo de capo oscura, la acuicultura y la creación de módulos pecuarios, requiere de un mayor impulso a nivel territorial, lo que demanda del incremento de la producción de alimento animal que garanticen su sostenibilidad. En la actividad de la pesca, se fortalece el sistema de atención a la acuicultura por constituir una de las vías más rápidas para incrementar la producción de proteínas de origen animal, existiendo ese aprovechamiento de las capacidades de los embalses. Se prioriza la recuperación de estanques, la producción de larvas alevines, la siembra y fertilización en presas y micropresas. Para avanzar en la soberanía alimentaria, es indispensable incrementar la producción de alimentos en sus diversos programas, potenciar el autoabastecimiento territorial, corregir las distorsiones identificadas, así como fortalecer la empresa estatal y las bases productivas. Constituye una prioridad incrementar y diversificar las exportaciones, así como lograr una mayor concreción de proyectos de colaboración y de inversión extranjera en las actividades productivas fundamentales. Otros asuntos que son necesarios atender están los relacionados con la fluctuación y el déficit de fuerza de trabajo, principalmente en las empresas estatales, donde aún resulta insuficiente la creación de colectivos laborales como alternativa ante este problema. También se requiere intencionar la atención a los problemas que más afectan a las comunidades rurales en correspondencia con los recursos disponibles. El proceso de consulta evidenció que existe desconocimiento de los contenidos de la ley, insuficiencia en el funcionamiento de las comisiones, no se logra una adecuada articulación con las estrategias de desarrollo municipal y prevalecen deficiencias en los sistemas de trabajo en provincias y municipios para el control e impulso de esta actividad. Como expresó el General de Ejército, Raúl Castro, hay que virarse para la tierra, hay que hacerla producir. En medio de la compleja situación económica, existe compromiso y disposición de los colectivos de trabajadores, lo que se demuestra en múltiples ejemplos de productores destacados en cada territorio, lo que constituye la demostración del sí se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Montiagudo. Y después de haber escuchado la síntesis del informe, le damos la palabra a los miembros del Comité Central y también a los invitados que están presentes para este punto. Le damos la palabra a la compañera Marta Ayala, que nos había solicitado miembro del Buro Político y directora general del 6GB. Nosotros desde hace ya unos años estamos enfocando el trabajo del centro, como bien nos lo ha también inculcado en nuestro Ministerio de Salud, enfocado todo a una única salud. Por tanto, le hemos dado un fuerte impulso a todos los proyectos que tienen que ver también con el desarrollo de vacunas veterinarias, el mejoramiento de los granos para su introducción en todo lo que tiene que ver con la producción nacional. Y bueno, ayer la compañera Villaclara hablaba del proyecto conjunto que estamos desarrollando con el tema de las líneas transgénicas para la caña de azúcar. Y hoy yo vengo aquí a comentarles un programa que ya discutimos con el Ministro de la Agricultura, Aida El, en su Comité Técnico Asesor, hace una semana y media más o menos, que es una propuesta para el 2025 de producción de granos mejorados genéticamente para el alimento animal. Nosotros, como ustedes conocen, otras veces hemos comentado que hemos estado desarrollando variedades de soya transgénica. En estos momentos tenemos variedades de soya transgénica de ciclo corto, o sea, de 90 días, y variedades de soya transgénica de 120 días. O sea, nos permite hacer rotaciones con cultivos de acuerdo a la variedad que se seleccione. Y también tenemos todas las líneas híbridas de maíz que hemos ido trabajando a lo largo de los años. Tengo que reconocer que la provincia de Centro Espíritu fue pionera, nos acompañó desde el 2018 en la implementación de esta tecnología. Ya en el 2024, no sin dificultades, porque las dificultades las conocemos, el tema de los combustibles, el tema de la falta de insumos, con una mejor coordinación, con un mejor conocimiento entre las formas productivas, las provincias, las autoridades de la provincia, hemos contado con que las provincias de Santiespíritu, Mayabeque, el Inca, empresas de Azcuba, nos hayan facilitado y hayamos podido de conjunto producir la cantidad de soya, o sea, de semilla de soya, para sembrar en agosto 300 hectáreas de soya, que si hacemos una labor de gerencia, porque no será fácil, pero si le ponemos a esto todo el acompañamiento de todas las partes, en el 2025, nosotros podríamos estar produciendo, podríamos estar sembrando alrededor de 60 mil hectáreas para producir granos de soya, que a un rendimiento bajo, contando que, si contamos con los insumos óptimos, podríamos llegar hasta dos y un poco más de dos de toneladas por hectárea, pero estamos haciendo un cálculo de 1,5 toneladas por hectárea, tendríamos en 2025 alrededor de 90 mil toneladas de soya, que bueno, al ministro le presentamos, y él lo conoce mejor de nosotros, lo que podría representar en términos de alimento animal, en términos de aceite, si extraemos el aceite, en términos de yogur de soya, si podemos encadenarlo con la industria alimentaria también, que también hemos estado conversando con el ministro. Entonces, esto es un elemento que nosotros también hemos estado trabajando en todos estos años, en ver cómo logramos alguna forma de asociación, alguna empresa mixta, porque la producción de semillas sigue siendo un elemento que tenemos que fortalecer, y bueno, esta es una de las contribuciones que nosotros podemos hacer también desde la ciencia y la innovación, que es una responsabilidad que nos dejó Fidel desde la inauguración del centro hace ya 38 años. Y en el tema del maíz también discutimos y presentamos en el Comité Asesor del Ministerio de la Agricultura y tenemos el compromiso del ministro que va a dirigir este proyecto directamente, que es que tenemos también las semillas básicas para producir 500, para sembrar 500 hectáreas para grano de maíz, primero para lograr el maíz híbrido, que esta es una tecnología un poquito más lleva un paso adicional, que es primero cruzar las líneas, obtener el maíz híbrido, que es el que tiene potencia genética, y hemos calculado que si todo esto lo hacemos bien, podríamos tener para el 2025 alrededor de 100,000 toneladas de maíz grano. Que bueno, ustedes saben que estos dos cultivos, estos dos granos tienen un impacto muy importante en la alimentación animal, en la producción de pienso también para tener huevo y también para encadenarse con la producción porcina. Yo creo que para lograr que la ley de soberanía alimentaria se siga o se desarrolle, tenemos que continuar trabajando con los productores, pero no solo con los productores, sino con sus familias, hasta también vincularlas más al proceso. Y creo que es importante que todos tratemos y entendamos qué cosa es la innovación, porque yo creo que lo que nos ha venido deteniendo un poco la implementación de la ley de soberanía alimentaria es que en los territorios tenemos que seguir capacitando a las personas en cómo usar las tecnologías, qué cosas innovar, cómo usar estas innovaciones, porque en materia, y lo digo aquí responsablemente, creo que nuestro país en materia de investigaciones en ciencias agropecuarias ha trabajado mucho durante muchos años, hay muchos resultados que han dado, que son reales, que están ahí, que son palpables, y creo que los que no hemos sido capaces de implementarlo. En cada municipio salen más de 50 cuadros a visitar los productores. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, conversar con el productor, estimularlo, controlar que lo que se contrató o se ratificó vaya a los mercados y también ayudar en destrabar cualquier problemática ahí que esté incidiendo en el tema de la producción de alimentos. Nosotros en junio logramos visitar 5.581 productores, contratar 2.890 toneladas de comida que no estaban contratadas, además de controlar las que ya estaban contratadas y unos 64.000 litros de leche. Estas visitas terminan con un resumen semanal de la producción de alimentos en el municipio en el cual lo presiden los miembros del buro provincial del partido, los coordinadores del gobierno y otro grupo de cuadros principales del sistema de la agricultura en cada uno de los territorios. Nosotros los sábados estamos iniciando con una sesión de extensionismo agrícola y de transmisión de buenas prácticas. Siempre lo hacemos en una empresa diferente, en un municipio diferente, participan los primeros secretarios, participan los intendentes, los presidentes de la asamblea y todo el sistema de la agricultura. ¿Cuál es el objetivo? Que lo mejor que tenga para exhibir esa empresa, esa UBB o esa forma productiva se convierta en un acuerdo el cual se implemente en el resto de los lugares donde sea posible a implementar. Hay que lograr extender los resultados positivos al resto de los lugares. O sea, extender un resultado positivo al resto de los lugares pasa por un mecanismo de gestión diferente. O sea, de alguna manera refuerza lo que está pasando hoy a nuestro juicio. Lo mismo que encontramos en aquel entonces es que aquellos resultados positivos que tenemos por los mecanismos de gestión que utilizamos o no utilizamos no logramos extenderlo al resto de los lugares. Y yo creo que ahí las organizaciones políticas tenemos una responsabilidad importante y yo creo que ahí los elementos políticos tienen una responsabilidad importante. incluso en aquel entonces de las visitas que hicimos fue el Sisma y compañero cuando uno revisa la cantidad de resultados científicos en la producción de alimentos en nuestro país en la Academia de Ciencias hay una comisión que entrega todos los años varios premios a resultados científicos que se tienen en el tema de la producción de alimentos. Entonces uno dice es verdad que cuando uno va a implementar eso hay un elemento financiero sin duda siempre hay un eje financiero pero en aquel entonces incluso no era el eje financiero la causa fundamental. Yo creo que nosotros tenemos que ver de alguna manera desde todas las aristas qué es lo que nos sigue pasando que ese resultado positivo no encuentre un mecanismo de gestión que sea extendido. Y eso lo conecto mucho con algo que decía un compañero anteriormente. Si bien es muy probable que la solución de alimentar a toda la población pase por soluciones de grandes producciones aquí hay un elemento esencial que está asociado a lo que pasa en la localidad. O sea nosotros esto aquí sí se cumple muy bien la idea que siempre se nos transmite desde el primer secretario de que al problema hay que empezar a desprender pedacitos. Y yo creo que vuelve a haber un problema de gestión porque hay una situación uno saca una cuenta matemática de afuera y uno dice si nosotros gastamos en la canasta base miles de millones de dólares y siempre hay una cuenta que alguien de afuera dice bueno si uno coger un por ciento de financiamiento lo pone en la producción de alimentos ¿no va a ser mucho más rentable para el país mucho más soberano? La respuesta es sí sin duda por eso. Ahora viene la segunda pregunta ¿por qué entonces la canasta básica no se aligera de ese monto de financiamiento que nosotros pusimos aquí para la producción de alimentos? Entonces y volvemos a caer en un mecanismo de gestión o sea de que de alguna manera nosotros podemos reclutar recursos financieros o buscar móviles financieros para producir en Cuba pero seguimos sin impactar en el elemento financiero puede ser porque tengamos temor o puede ser sencillamente por los resultados. Gracias Yuri así es eso pasa por la ciencia también y por supuesto la ciencia lleva un nivel de gestión hay lugares que uno en estos recorridos lo ha podido contatar una unidad productiva ya sea de la agricultura de Cuba sea una CCS sea una CPA con buenos resultados aquí y al lado se encuentra otra que los resultados no son los mismos con las mismas limitaciones económicas financieras con los mismos problemas del medio ambiente a los cuales tú has hecho alusión pero transita por un problema de gestión y yo creo que ahí como tú bien lo decías también a nosotros como partido nos corresponde un papel de facilitar que se modifique el método que se está utilizando y hay que lograr de hecho que eso suceda en el menor tiempo posible fíjense aquí estamos hoy discutiendo uno de los ocho objetivos que ayer el compañero Marrero miembro del buro político y primer ministro nos presentaba como evaluación de las proyecciones de gobierno y si queremos nosotros salir de la actual situación que tiene el país como concluyó Montiadudo ratificando lo que nos planteó el general de éxito hay que virarse para la tierra que nosotros hoy tengamos que utilizar la mayor parte de nuestros ingresos en la compra de alimentos es realmente algo que nos tiene que llamar la atención cuanto más pudiéramos hacer si parte de esos ingresos se lo pudiéramos dedicar a la propia agricultura a la producción de alimentos o a otros sectores que los requerimos cuanto más puede impactar en los precios si crecen los niveles productivos porque como ayer decíamos aquí en el pleno en que utilizamos la mayor parte de los ingresos las cubanas y los cubanos en adquirir los alimentos si hay más producción necesariamente los precios deben de bajar entonces además de todas las otras medidas que tenemos que implementar hemos ido rectificando el proceso de contratación que en el 2018 se adoptaron en el 2023 se adoptaron decisiones que hemos rectificado este año pero todavía hoy estamos hablando de contratación del 2024 cuando debiéramos estar hablando de la contratación del 2025 y aquí Montegudo en el informe ponía el ejemplo de provincia que a través del proceso de contratación y de comercialización a lo cual Machado en dos plenos anteriores hizo alusión aquí que el papel del Estado en la comercialización de un grupo de productos que aunque sea a precios diferentes nos permite a nosotros garantizar un nivel de abastecimiento y también un precio mucho más asequible para nuestra población pero aquí se han puesto ejemplos empezando por los autoconsumos del partido del gobierno de las propias empresas de la agricultura de las propias empresas de Azcuba y de todo el que tiene posibilidades para hacerlo porque aún cuando no sean centros grandes si bien no puede tener un área por el número de trabajadores que no pueda ser bien atendida o puede tener un organopónico o puede tener un huerto pero puede producir yo creo que hay experiencia incluso en centros educacionales de la educación superior y también de la educación general por lo tanto lo que estoy planteando que esto es algo que nos urge en empezarlo a transformar el compañero Broche hablaba cuando se refería a las proyecciones de gobierno y a lo que está esperando el pueblo bueno yo creo que aquí esta es una tarea muy concreta que desde el partido sin suplantar al gobierno sin suplantar a la agricultura sin suplantar al minal sin suplantar a Azcuba ni a la asociación nacional de agricultores pequeños nos corresponde también el SIGI que cada cual haga lo que le toca y yo creo que hay ejemplos que cuando movilizamos al pueblo en cambios de labor en trabajos que realmente sean verdaderamente productivos con los que necesitamos para cada una de la labor hay un nivel de respuesta y hay ejemplos a lo largo y ancho pero nosotros tenemos una reserva grande desde el punto de vista del autoabastecimiento que hay que lograr hay un grupo de productos que no debiéramos mandárselo desde el balance nacional debiera ser un balance local que se puede lograr entonces yo creo que ahí nosotros tendremos que seguir revisando cuánto más podemos hacer en este segundo semestre a partir de la propia campaña de primavera en la que nos encontramos por ejemplo no debiéramos tener ninguna máquina de riego que no tuviera un esquema de siembra y que no estuviera bien atendida porque hablamos de rendimiento y es verdad que no tenemos paquete tecnológico pero se hablaba de la agroecología Alexander hablaba de la necesidad de utilizar la agroecología el primer secretario y yo visitamos unos productores de una CSS en Yara en Granma más de mil hectáreas que han sembrado de arroz que eran áreas no bien atendidas y tiene un estimado de cuatro toneladas por hectárea el primer secretario sacaba una cuenta de cuántos productores nosotros necesitamos como eso para autoabastecernos de arroz pero en Camagüey hay buenas experiencias también en la producción de arroz hay buenas experiencias con los frijoles en fin yo creo que de lo que se trata como bien tú decías es que todas estas buenas experiencias las acabemos de generalizar utilizando el método que nos permita concretar eso y que no lo dejemos en un llamado solamente sino que veamos que tenemos que resolver en ese sentido y yo creo que hoy estamos en mejores condiciones porque la mayor parte de las producciones se concentra en el sector cooperativo y campesino y se tomó la decisión de una nueva estructura para fortalecer esas organizaciones de base donde teníamos una estructura de la ANA que era una organización para el aseguramiento político y teníamos una presidencia con una asamblea de la cooperativa bueno ya es una sola presidencia que se tiene que ocupar de lo político de lo productivo de lo económico de la gestión que hay que hacer de esa forma socialista de atender los campesinos y los productores y yo creo que Feli ayer en su intervención decía que nos faltaban 21 por fortalecer pero tiene que concretarse eso y tiene que haber un compromiso también de toda esta forma productiva con el contrato con el acopio con la comercialización que han sido debilidades que tenemos y se hacía alusión aquí también a la producción de carne y de leche yo creo que hay y ayer en la rendición de cuentas del buro político decíamos el análisis que hicimos en el seno primero del secretariado y después del buro político las deficiencias que tenemos con la genética con el manejo de la ganadería con la base alimentaria entonces si nosotros aquí no discutimos también la base alimentaria de la ganadería del programa porcino del programa avícola y seguimos pensando única y exclusivamente en la importación de pienso no vamos a resolver definitivamente este problema hay buenas experiencias también con pequeñas plantas de producción de pienso tanto seco como líquido yo creo que también son de las cosas que tendremos que seguir generalizando me había solicitado ahorita la palabra la primera secretaria de Santi Espíritu y el primer secretario de Oguín si buenos días Santi Espíritu en 26 en el análisis que se realizaba en la provincia quedaba bien claro que el tema de la producción de alimentos hoy respaldado en una ley constituye una responsabilidad de cada uno de los cuadros y que tenemos que tener la capacidad de generar la conciencia para lograr con ese ese compromiso a partir de que si hoy tenemos una ley contamos con todas las medidas que se aprobaron para fortalecer la empresa estatal socialista para dinamizar y fortalecer la producción y la comercialización de alimentos pues no nos queda de otro de que sea responsable de actuar consecuentemente con este encargo que tenemos hoy nuestra provincia también hasta la fecha cumple y sobre cumple todos los planes previstos en cuanto al plan técnico hasta la fecha y se sobre cumple un grupo de indicadores y con los compromisos y las motivaciones que tenemos para el 26 de julio tenemos la tarea de concluir para el 26 de julio un sobre cumplimiento en 5.000 hectáreas de cultivos varios sobre el plan que había previsto aprobado para la etapa un renglón estratégico que hemos estado desarrollando en la provincia es la recuperación de la ganadería atendiendo a que ha sido un sector que se ha ido deprimiendo una actividad productiva que se fue deprimiendo nosotros a partir de la estrategia en el mejoramiento de las condiciones de la atención de la ganadería ya nosotros en el mes de abril tenemos un crecimiento de más de 1.723 para ello nos dimos a la tarea de recuperar con las empresas agropecuarias sobre todo como abanderada de este programa de su recuperación de todas sus instalaciones y darle un carácter estatal a la atención de la ganadería porque una de las insuficiencias nuestras que habíamos descansado toda la ganadería en el sector privado y nosotros tenemos que darle una mayor fortaleza al sector estatal nosotros tenemos una provincia de 1.022.000 habitantes la complejidad y la dinámica que lleva alimentar a una provincia con esa extensión además con las características propias obliga no solamente a una conciencia popular del proceso sino también a una innovación incluso en la gestión de esa producción de alimentos a que esa gran masa de tierra que es alta en el territorio sea la utilización de la ciencia para poderle sacar mayor fruto a la propia tierra el otro elemento que quedó también claro fue el ajuste del sistema de trabajo que pueda lograr sacarle mayor producción y también una mayor movilización de la población en función de y de las empresas en función de tener una mayor producción fue decisivo para el territorio no solo hablar del plan que se tenía para la producción agropecuaria sino la necesidad nosotros en la evaluación que realizamos el territorio tenía una organización o tenía una organización de sembrar para la etapa de primavera 30.000 hectáreas sin embargo 30.000 hectáreas no es lo que necesita una población de 1.022.000 habitantes en una primera instancia era necesaria llevarlo a 45.000 y por lo menos proponernos hacerlo y en esa intención de alcanzar esa propuesta a partir de la necesidad ya eso ya moviliza y eso nos obliga a trabajar todavía con mayor intensidad por lo tanto fue decisivo buscar más áreas de tierra cultivable que pudiéramos sembrar en este en este periodo hay otro elemento que hemos tratado bueno que se ha intercambiado entre todos en los propios encuentros y que han ayudado al trabajo y es el uso de las buenas prácticas que se ha tenido en el territorio en algún momento determinado el rescate de los polos productivos fue histórico para Holguín el uso de la división Mambis hay un movimiento que se ha logrado impregnar incluso en esos polos científicos en esos polos productivos seis polos en los cuales hemos se ha hecho énfasis en ponerlo a producir para la provincia pero también cuáles son los cuadros que tenemos al frente de esos lugares la estructura de producción la siembra sistemática en ese territorio el otro elemento de los mini polos productivos en la provincia en cada uno de los municipios fue referente para el territorio de esa división Mambisa los frentes independientes que se lograron crear en esos lugares hay una disposición también en esa propia experiencia el otro gran frente que yo creo que de las cosas que de alguna forma moviliza a la población es los programas de cultivo popular un programa comunitario que realizamos con organizaciones de masa con los CDR la federación no es una utopía a lo mejor no da mucha comida pero sí da por lo menos el sentimiento y el conocimiento del valor que tiene el cultivo de la tierra nosotras como parte de la ley de soberanía alimentar y nutricional y también como parte de los propios propósitos que tiene la federación y la brecha de género le hemos prestado atención especial a este tema de la producción de alimentos hay que decir que todo el proceso orgánico del onceno congreso nosotras fuimos identificando las intervenciones que hacían las mujeres desde el nivel de base hasta las propias asambleas provinciales a partir de ahí comenzamos un proceso de visita a esas mujeres en las comunidades y con la ayuda de la agricultura tenemos que decirlo también comenzamos a identificar mujeres que estaban pidiendo tierra y que se habían demorado en la entrega de esas tierras y fue así como después del congreso comenzamos a potenciar y a revisar que requisitos le faltaban a esas mujeres y ya hoy podemos decir que en 42 municipios del país se vienen entregando los certificos de tierra y tenemos más de 142 mujeres en las que nosotras hemos ido a la entrega digamos oficial de ese certifico de tierra se ha creado un movimiento muy interesante porque hay gran cantidad de mujeres en la producción de alimentos en los campos cubanos y también en las ciudades que quizás les faltaba un poco de atención lo que podemos hacer con ese movimiento a nivel de los patios de las parcelas es incalculable en uno de los recorridos por los municipios de Guantanamo ¿qué municipio fue Joel? Yatera en Yatera prácticamente en todos los patios hay plantaciones de plátano hay plantaciones de diferentes cultivos que habla de un nivel de autoabastecimiento familiar por el contrario se han visitado otros municipios que uno camina prácticamente el territorio no se encuentra en un patio una mata de plátano una mata de yuca no se ve la cría de gallina como nosotros vimos a lo largo y ancho del país hace unos años atrás yo creo que también los CDR junto a la federación han estado promoviendo cultiva tu pedacito Gerardo en esto ha sido un abanderado yo creo que hay que seguir estimulando este movimiento y en uno de los recorridos también el primer secretario llamaba la atención de una comunidad donde se estaba reclamando que se le enviara alimento y cuando se miraba el entorno de esa comunidad no había una sola plantación de ningún tipo de cultivo yo creo que el movimiento popular nos tiene que llevar a que en aquellos lugares y aquellas personas que tengan condiciones también puedan producir yo creo que producir alimento como se ha dicho aquí lo anunció el compañero Montiagudo es una cuestión de seguridad nacional y de hecho tenemos que convertirla en una prioridad pero yo creo que tendríamos que preguntarnos si desde el partido nosotros en todos los lugares hemos convertido de verdad esa tarea en una prioridad y uno se da cuenta cuando en el informe se enuncia un grupo de deficiencias que hemos permitido y que hemos tolerado y que nos ha faltado mucha más exigencia mucho más rigor y mucha más vinculación con el eslabón fundamental de la cadena productiva que son los productores y yo creo que ahí nosotros tenemos reservas infinitas que tenemos que seguir explotando el primer secretario lo decía en los recorridos yo creo que hay que ir a perfeccionar los sistemas de trabajo yo creo que el mejor sistema de trabajo es el que da resultado y ese nosotros tenemos que seguir aplicándolo a partir de las enseñanzas que usted nos ha ido demostrando de manera práctica yo creo que tenemos que ir también a lograr si queremos de verdad convertirlo en una prioridad ir mucho más al funcionamiento integral del partido a lo que le corresponde al partido digo desde las estructuras de base el municipio y la propia y la propia provincia y yo creo que en esta prioridad que decide yo creo que tenemos que poner más el partido y la militancia a combatir tenemos que sacudirla mucho más tenemos que estremecerla mucho más y en ese camino nosotros andamos en la tuna yo creo que sin el ánimo de ningún triunfalismo ni mucho menos porque todavía estamos muy lejos de lo que tenemos que hacer y todavía tenemos muchísimas potencialidades y tenemos muchísimas reservas en los planes en los hombres y en el control y en esa dirección yo creo que el partido tiene que también enfocar los análisis que nosotros tenemos que realizar yo creo que tenemos que ir más al camino que nos ha estado indicando el primer secretario y es en rescatar y fortalecer el papel de la empresa estatal socialista yo creo que el partido tiene la responsabilidad que esa empresa integral que está naciendo hoy en los municipios no nazca torcida que nazca como tiene que hacer que funcione bien que el cuadro que la conduzca sea el mejor cuadro bueno suscribo lo que dijo el compañero Walter que me antecedió con el papel del partido y el papel de rigor todo lo que hay aquí y todo lo que hemos discutido aquí si un núcleo del partido si una estructura del partido no es capaz de seguirlo no vamos a darle resultado incluido el papel la introducción de la innovación de la ciencia en una entidad eso si el núcleo no lo sigue y no juega su rol no es posible yo quiero hablar de un tema también porque estamos hablando de producción de alimentos y yo creo que hay que dar una visión integral al tema de la producción de alimentos y el tema que voy a hablar tiene que ver también con la fuerza de trabajo hoy la agricultura y el campo cubano se está despoblando hemos visto en varios recorridos que hemos hecho por Guantánamo hemos encontrado comunidades que están despobladas totalmente no habita nadie no vive nadie en esas comunidades y son comunidades con áreas de riego con áreas fértil con áreas de producción y yo creo que hay que dar una mirada yo sé que hay una mirada importante a la ruralidad yo sé que hay una mirada importante al campo pero yo creo que nosotros estamos hablando de producir alimentos y yo creo que tenemos que producir y crear productores empoderados en el campo capaces de producir alimentos cada día más porque el problema no está en producir alimentos en una etapa sino que ese productor que ese campesino que ese trabajador se quede en el campo vive en el campo permite en el campo y se empodere cada día más y generaciones para generaciones pueda quedarse en el campo para producir alimentos que es lo que necesita el país por eso yo creo que hay que dar una mirada también al tema de las escuelas en el campo la escuela no como escuela en el campo sino yo recuerdo que hay política en un momento determinado había una escuelita para un alumno pero nos interesaba que ese cafetalero estuviera ahí o para cinco alumnos que ese cafetalero estuviera ahí hicimos un proceso que reordenamos un proceso importante y ahora reagrupamos todo aquello y el campesino tiene que trasladarse a veces 20 25 kilómetros para llevar un niño a la escuela virar para atrás ordeñar la vaca virar para allá recoger al niño virarlo para atrás y yo creo que hay que darle una mirada totalmente integradora al problema del campo cubano porque no solo vamos a resolver el problema con polos productivos moviendo personas moviendo personal repito hay que empoderar personas en el campo cubano creándole condiciones mínimas a veces hay que pensar en proyectos de desarrollo locales que tengan que ver con el desarrollo de electrificar a través de paneles solares comunidades que no están electrificadas hoy hay que ver cómo mejoramos las condiciones de los viales en el campo hoy que es muy difícil acceder al campo hoy y la gente pasa trabajo viviendo en el campo hoy y si eso no se regla el campesino va hoy el censo cubano lo demostró la vez anterior la población cubana se concentra y se urbaniza y eso es esto es una amenaza contra esto que estamos discutiendo hoy que es el tema de la soberanía alimentaria lo otro es la mentalidad de productores tenemos que trabajar en crear una mentalidad de productores eso es un tema que todavía falta mucho y dista mucho y lo hemos visto por ejemplo en los politécnicos hemos caminado los politécnicos agrícolas los politécnicos agropecuarios las plazas que menos se ocupan son las plazas de politécnicos agropecuarios las plazas que no están ocupadas son las plazas de politécnicos agropecuarios hoy los politécnicos tienen plazas de sobra no se ocupan no se llenan igual pasa con la formación de profesionales en la agricultura hay que ver que las plazas de la agricultura ingeniero de agronomía en forestal y otros tipos de ingeniería no se ocupan tampoco y eso va a la corta a la larga va a competir con esto que estamos buscando lograr una soberanía alimentaria pues es de AER y una sostenibilidad en la producción de alimentos para el país le damos la palabra al ministro de agricultura y de AER y después al ministro de industria alimentaria compañero Humberto si bien permiso primer secretario para informar bueno primeramente muy de acuerdo con el informe la claridad que tiene la forma que también el debate acá y esto nos deja claro además lo tenemos bien claro nosotros como sistema y ministerio de la agricultura la falta todavía de alimento y el incremento que tenemos que lograr con este tema nosotros estamos incumpliendo los principales planes de los balances nuestros y de la producción total de alimentos y esos planes cuando uno habla de eso también tiene que decir que esos planes no son ni el 50% de la demanda que nos hace falta para de verdad lograr un autobastecimiento y de verdad lograr una soberanía y una concreción en el incremento de la producción de alimentos para nuestro pueblo hay que dejarlo claro lo tenemos así pero tenemos que cambiar tenemos que crecer tenemos que hacer cosas hacer y no explicar lograr transformar la situación y en eso estamos trabajando yo quisiera compartir algunas de las prioridades sin que sean todas de que tenemos que centrar mucho los esfuerzos en estos temas y los estamos haciendo lo primero la ley de soberanía alimentaria es amplia y es muy importante y muy estratégica la MED logra poner transversal todos los temas de la producción de alimentos de todos los organismos pero hay algo fundamental en este tema de la producción de alimentos que nosotros tenemos que acabar de concretar y le toca al ministerio de la agricultura las delegaciones provinciales y municipales estar acompañando los municipios para lograr estos temas que es el programa de autobastecimiento que muchas veces nos confundimos el programa de autobastecimiento es el corazón yo diría de esta ley y es lo que logra materializar esa producción porque hay 21 programas pero esos 21 programas tenemos que saber en un territorio tenemos que saber en un territorio que yo quiero producir de ese programa que lleva mi pueblo que lleva mi pueblo en ese municipio que cantidad de vianda lleva y esa cantidad de vianda que lleva en ese municipio y quiero yo y he logrado y he concientizado y lo he trabajado en colectivo que lleva mi pueblo quien la va a sembrar y cuando la va a sembrar y como la va a sembrar y ahí montaría entonces un esquema de seguimiento y control de ese tema y eso pasa que todavía en muchos territorios cuando vamos intercambiamos no conocemos bien la cifra o tenemos la cifra y tenemos una cifra pero después no sabemos quien la va a sembrar no tiene nombre y apellido como decimos nosotros y estos temas hay que lograrlo desde nombre apellido código reo como digo yo cuando es una unidad jurídica cuando es una unidad cuando es un productor natural llegar al final de eso y para eso hay que fortalecer el sistema que estamos buscando agroalimentario el sistema local en cada territorio somos también de los convencidos de la filosofía del presidente porque en las mismas condiciones de las que usted ha hablado y lo que nosotros estamos se demuestra todos los días porque en las mismas condiciones donde trabajamos funcionan diferentes las cosas en un lugar a otro y hay mejores resultados y eso pasa por los cuadros no por los trabajadores el sector de la alimentaria tiene trabajadores comprometidos en su mayoría al lado con experiencia en producción que van y por lo tanto pasa por los cuadros ese factor subjetivo donde quiera que tenemos un cuadro emprendedor donde quiera que tenemos un cuadro con liderazgo donde quiera que tenemos un cuadro comprometido empiezan a verse los resultados y empiezan a transformarse también un ambiente nosotros en el organismo esos problemas subjetivos pasan primero por no aplicar las facultades que le han dedicado el sistema empresarial las 43 medidas hay centralización hay directores de empresas que todavía no quieren ni sueltan las facultades que tienen una unidad empresarial de base o todas las posibilidades que se le están dando no se aplican afavorablemente y adecuadamente los sistemas de pago ni el decreto 87 para estimular la fuerza productiva y que esa fuerza productiva puedan tener mejores motivaciones para poder producir los alimentos no buscan iniciativas para lograr el encadenamiento y aprovechar las capacidades productivas y el uso de los tensores están ahí lo logramos en unos lugares mínimos en excepciones y no lo convertimos en una regla no exigen lo suficiente para lograr la contratación y cuando firmamos el contrato entonces no logramos que se cumplan y entonces no logramos buscar mecanismos efectivos la empresa que logre esto que se está contratando que se firmó que apenas en enero firmamos un contrato de leche y carne en el propio mes de enero se empieza a incumplir entonces son debilidad y falta de exigencia que tenemos los cuadros y que tienen los cuadros administrativos en función de eso lamentablemente nosotros en ocasiones entregamos la canasta básica a los productos que tiene responsabilidad el organismo con atraso teniendo el producto en algunos casos pero excepcionales pero pasa como estamos en la producción de yogulo y que tenemos el frijol de soya y no somos capaces de darle el salto para producir con factores subjetivos objetivos en unos momentos pero factores subjetivos está también la capacidad que tengamos de poder hacer las cosas tenemos muchas reservas en la actividad pesquera específicamente en la acuicultura con resultados que estamos viendo allí pero hay muchas reservas en la pesca que la tenemos identificada y pueden dar resultados rápidamente en este tema nos falta ordenamiento en los puestos pesqueros locales nos falta organizar la pesca del sector no estatal nos falta ordenar la comercialización nos falta buscarle como buscamos atractivo que esas producciones lleguen a la empresa estatal socialista nos falta la capacidad y la iniciativa para buscar el aprovechamiento de las capacidades productivas y son factores que no tienen nada que ver con los objetivos que están primando hoy en el sector y que nosotros tenemos y estamos llamados a transformar esto si bien los objetivos lograr los objetivos que nosotros aspiramos que están muy lejos por supuesto de lo que nosotros tenemos que darle al pueblo cubano si bien los factores objetivos son inmensos son desafiantes nosotros también estamos en condiciones de comenzar a detener el retroceso en los indicadores productivos del organismo y comenzar a dar paso vuelvo a insistir que no en los que aspiramos ni necesita el pueblo pero si detener ese retroceso que estamos nosotros en la descentralización que pasa también por la soberanía alimentaria descentralizar para buscar fortalecer los sistemas productivos locales y hay resultados la producción aumenta aumentan los salarios aumenta la gestión aumenta la autonomía se integran a los sistemas productivos locales y van mejorando todos sus indicadores y van aportando más los resultados al territorio esas 26 empresas filiales tienen mejores resultados que la empresa matriz y tienen mejores resultados que cuando eran unidades empresariales de base le damos la palabra compañero José Luis Tapia viceprimer ministro compañero primer secretario del comité central demás miembros del puro político el próximo día 15 de julio hace dos años que se aprobó por la asamblea nacional del poder popular la ley de soberanía alimentaria el informe que se presenta al pleno del comité central nos dice lo que se ha hecho hasta la fecha pero sobre todas las cosas lo que nos falta por hacer yo creo que es un elemento importante hacer una evaluación en estos dos años de transcurrido de la aplicación de la ley cuántas experiencias positivas en la producción de alimentos hemos alcanzado pero creo como estamos en el pleno del comité central tenemos que razonar lo que nos falta por hacer y yo creo que en ese sentido podemos también analizar los problemas que de carácter subjetivo y que en el orden también de los cuadros de la exigencia del control y también de lo que le corresponde a partir de la motivación e impulso a las tareas nos corresponde en primer lugar quiero referirme a que la ley de soberanía alimentaria no es solo una responsabilidad del ministerio de agricultura yo creo que en este análisis que se ha hecho yo creo que lo más importante es a partir de lo que se ha planteado aquí qué más vamos a hacer en lo adelante y qué le corresponde a cada uno de nosotros en transformar la situación que tenemos y si bien podemos decir que se avanza los resultados que se alcanzan no son lo que espera nuestro pueblo y hay responsabilidades desde la ciencia y la innovación que es un elemento que se ha discutido aquí bastante de introducir los adelantos de la ciencia y la innovación si tenemos 22 centros científicos si tenemos un potencial científico ya se aprobó recientemente por el comité ejecutivo del consejo de ministros una política de extensionismo agrario una política de agroecología yo creo que tenemos potencial de decir por qué no introducimos todos esos adelantos de la ciencia y la técnica para con ese extensionismo llevar a todos los productores las buenas prácticas porque la pregunta es por qué tenemos buenos productores con experiencia y resultados y tenemos un número importante que no logra bueno si tenemos todo ese potencial tenemos las universidades tenemos nuestros politécnicos entonces tenemos todos los cuadros es un razonamiento tenemos que ahora a partir de este pleno el comité está en decir qué nos falta por hacer y en qué tiempo lo vamos a lograr porque lo más importante está en satisfacer las necesidades de la población en esos organismos yo creo que es importante todo lo que está asociado a la sustitución de importaciones que tenemos que lograr para avanzar en los diferentes programas por lo tanto yo creo que cada uno de los ministros que tienen esta responsabilidad tenemos que en lo adelante hacer una evaluación de hasta dónde hemos llegado segundo elemento importante la ley de soberanía alimentaria se aprueba en las asambleas municipales del pueblo popular donde están presentes todos los delegados del pueblo popular y todos los factores del municipio y esos planes de la soberanía alimentaria se corresponden con las estrategias de desarrollo económico y social de cada municipio y se corresponden con los planes de autoabastecimiento municipal preguntémonos hasta dónde nuestras asambleas nuestros consejos de la administración estamos llevando a cabo la instrumentación de la ley porque lo que está planteado es la soberanía alimentaria a nivel local y yo creo que juega un papel importante cómo discutimos estos temas con la profundidad que se requiere y esto tenemos que verlo como elemento principal de soberanía alimentaria como se ha dicho que es la capacidad que tiene la nación para producir alimentos llevados a las provincias y llevados a los municipios y un elemento importante es la sustitución de importaciones si analizamos estos dos temas de la producción de alimentos en los dos últimos años y la sustitución de importaciones hay que decir que en este sentido no hemos avanzado no hemos disminuido la capacidad importadora del país y no hemos logrado satisfacer la necesidad de la población por lo tanto el análisis en lo adelante tiene que estar en correspondencia que si bien hay elementos positivos lo que nos falta por hacer es mucho más que lo que hemos hecho el gobierno ha aprobado un grupo importante de medidas para apoyar la producción agropecuaria en el país y yo creo que eso es importante también ver cada una de esas medidas que impacto tiene y digo porque tenemos que evaluar a nivel de territorio a nivel de municipios se aprobó la política para la ruralidad y el plan turquino hay 54 municipios del plan turquino y la política para la ruralidad que se incorporan en los planes de la economía del 2024 aquí se han hecho valoraciones y la pregunta que ya tenemos es ¿cuánto le hemos puesto el presupuesto del Estado a las comunidades nuestras? ¿cuántas comunidades hemos reparado? ¿cuántas viviendas hemos hecho en las comunidades rurales? ¿cuántos caminos hemos recuperado? entonces para cada uno de estos análisis tenemos una valoración en la cual tenemos que profundizar en este sentido la política agroecológica lo explicaba el compañero miembro y comité se aprobó recientemente está pendiente que salga las normas jurídicas para la discusión instrumentación ahí tenemos un elemento importante para introducir a nivel del municipio las buenas prácticas la política de extensionismo agrario aprobada por el comité ejecutivo del consejo de ministros y también en fase de implementación se aprobó el decreto 76 para el perfeccionamiento de las cooperativas en Cuba y también se aprobó una política para renegociar todas las deudas de las cooperativas y se hizo un trabajo integral con todos los organismos en este sentido ahora la realidad es que en nuestras cooperativas y lo más importante que son sus productores requiere que los atendamos de manera diferente hay problemas de atención a las cooperativas nuestras no podemos hablar de producción si lo más importante son los productores y las cooperativas el 85% de nuestras producciones están ahí pero es escasa la participación de los cuadros y yo lo digo a los niveles que corresponden en las asambleas con los campesinos en las juntas directivas en eliminar un grupo de instituciones que están ahí asociadas en el municipio de impagos a productores entonces yo creo que hay un elemento y eso esa ley ese decreto ley le da una autonomía a las cooperativas tenemos que ir al fortalecimiento de esas juntas directivas hay indisciplina también en alguna de ellas entonces ese decreto 76 yo creo que tenemos que en todos los municipios y provincias del país hacer una evaluación de cómo lo estamos instrumentando nosotros ya de conjunto con el presidente de la NAC estamos haciendo un análisis mensual de cómo desde el gobierno estamos controlando la atención a las cooperativas con la responsabilidad que tienen todos los organismos de la administración central del estado se aprobó la política de seguridad social a los trabajadores agropecuarios que ya también está en la gaceta se han aprobado créditos a través de la banca de fomento para las producciones agropecuarias se aprobó el decreto ley 35 para la comercialización que también da una amplitud en este sentido pero hay que señalar que este decreto tiene fisuras y el principal problema está en la contratación de las producciones agropecuarias y si analizamos los resultados productivos que es lo que realmente nos hace falta hoy no se cumplen en estos primeros seis meses del año prácticamente ningún indicador productivo de la agricultura y eso está sobre todo y a lo que más al país le hace falta y eso es lo que nos tiene que decir cómo estamos yo creo que esa mirada profunda de lo que nos falta para lograr los niveles productivos está en la esencia de lo que tenemos que lograr ahora es importante para trabajar la atención a nuestros trabajadores dinamizar las producciones agropecuarias bueno continuamos con el sexto punto del orden del día cumplimiento de las acciones dirigidas a la prevención y enfrentamiento a la corrupción el delito las ilegalidades e indisciplina social el ponente de este punto es el compañero Julio César García Rodríguez jefe de la oficina de atención a los órganos del poder popular del estado y el sector jurídico la batalla contra el delito la corrupción las ilegalidades y las indisciplinas sociales ha recibido especial atención por la dirección del partido el estado y el gobierno desde los primeros años de la revolución ante un escenario complejo como este que estamos viviendo en el año 2003 en la clausura de la asamblea nacional del poder popular el general de ejército y líder de la revolución Raúl Castro Rú precisó el enfrentamiento a la indisciplina social no puede convertirse en una campaña más sino un movimiento permanente cuya evolución dependerá de la capacidad de movilizar a la población y a los diferentes actores de cada comunidad sin excluir a nadie con rigor e intencionalidad política el octavo congreso de nuestro partido celebrado en abril de 2021 ratificó en sus debates y documentos aprobados la prioridad hacia esta dirección estratégica que se resume en fortalecer el papel del partido con su participación apoyo y control en las acciones de prevención y enfrentamiento a todos los fenómenos y manifestaciones que constituyan una amenaza para la seguridad nacional incluyendo la corrupción la droga el delito las ilegalidades y las indisciplinas sociales también expresó mayor exigencia y responsabilidad del gobierno las administraciones las organizaciones de base y sus militantes y nos convocó a ser abanderados de la pelea contra la corrupción los modos deshonestos de actuar el abuso de poder el favoritismo y la doble moral en correspondencia con lo anterior en mayo de 2022 el buro político aprobó la política para fortalecer la prevención y enfrentamiento al delito la corrupción las drogas las ilegalidades y las indisciplinas sociales como parte de su implementación fueron aprobados también en octubre de ese propio año el plan de acciones políticas comunicacionales y las directivas generales del gobierno su cumplimiento y efectividad ha sido objeto de análisis sistemáticos en nuestro buro político y secretariado en el año 2023 en tres ocasiones y en el presente año en dos ocasiones en ambos organismos de dirección partidista y en este propio pleno del comité central también en sesiones de la asamblea nacional del poder popular el consejo de ministros y su comité ejecutivo en reuniones con los primeros secretarios de los comités provinciales del partido y gobernadores las visitas realizadas por la estructura auxiliar del comité central el gobierno de la república y la asamblea nacional entre otros espacios responsablemente podemos afirmar que se está trabajando con integración pero sentimos la insatisfacción de que pese a las acciones realizadas los resultados son insuficientes toda vez que no se ha logrado el efecto deseado en la disminución del delito que se mantiene con cifras elevadas y rasgos de complejidad en determinados casos se expresa una contención de algunas tipicidades delictivas de mayor gravedad y se ha evitado situaciones graves de contingencia en los primeros cinco meses de este año varias provincias disminuyen el registro delictivo general lo que se demuestra que sí se puede crecen los delitos económicos las conductas de corrupción administrativa y los ilícitos relacionados con las drogas en las formas de gestión no estatal persisten ilegalidades violaciones enormes y procedimientos y en sus relaciones con entidades estatales se identifican violaciones en la contratación con predominio de la falta de licitación el favorecimiento y los excesos en los pagos en los ilícitos de droga se aprecia mayor complejidad tiene que ver con los riesgos por los vínculos internacionales en el ámbito aéreo y marítimo continúan manifestándose ilegalidades urbanísticas en la vivienda la aparición de asentamientos ilegales entre otros se mantiene la comercialización ilícita de productos de diversos productos siendo especialmente sensibles los relacionados con la venta ilegal de medicamentos no sólo los que producimos internamente sino aquellas personas que autorizadas por el Estado lucran con las importaciones que traen de estos medicamentos esenciales para la vida de nuestros compatriotas asimismo persisten manifestaciones en disciplinas sociales en los espacios públicos alteraciones del orden riña música estridente lo que evidencia carencias en la formación de valores morales y cívicos de manera oportunista se utilizan las redes sociales en la instigación promoción de acciones violentas la agresión a las autoridades el descrédito a la actuación gubernamental y la promoción de delitos e ilegalidades junto a la generación de una percepción de un clima de inseguridad existe una articulación en el enfrentamiento se ejecuta una política de mayor rigor y severidad en el tratamiento jurídico operativo penal y penitenciario a imputados acusados o sancionados especialmente en figuras delictivas de mayor daño para la sociedad el Ministerio del Interior continuó reforzando sus sistemas de integración ministerial para la prevención y el enfrentamiento a la delincuencia personas de conducta antisocial o de riesgo y contra sus actos conjugan potencialidades operacionales herramientas tecnológicas y las maniobras con fuerzas y medios de la propia institución se alcanza mayor detención en los hechos de droga y acciones de descubrimiento investigación y procesamiento de delitos económicos y de corrupción en las actuales circunstancias del país caracterizadas por el recrudecimiento de la guerra económica comercial financiera y mediática del gobierno de los Estados Unidos y el deterioro de determinados valores morales así como la presencia de nuevas y complejas modalidades delictivas la atención a estos fenómenos sociales bajo la guía del partido con la participación de las instituciones y de la población adquiere especial importancia debido a su trascendencia a las bases mismas del proyecto socialista que construimos muchas gracias Julio yo creo que nos llama a todos a reflexionar y a saber cuánto más tenemos que hacer en esta importante tarea en los momentos actuales le damos la palabra a los miembros del comité central a las invitadas y invitados para dar sus criterios y sus consideraciones la desvinculación laboral y estudiantil el descontrol estatal la deficiente vigilancia y protección de los objetivos estatales y la falta de vigilancia popular revolucionaria esos han sido elementos que hemos estado constantemente una y otra vez en discusión viendo la responsabilidad y el papel que puede jugar cada organización y sobre todo la militancia y el partido allí como ha dicho el comandante Ramiro varias veces en cada una de nuestras provincias allí donde vivimos todos en la cuadra donde hay un militante del partido un militante de la juventud donde hay dirigentes administrativos donde necesariamente tiene que haber un mayor combate si estamos en un momento de guerra económica donde estamos tomando y adoptando medidas y estrategias que tienen que revertir toda la situación de la economía indiscutiblemente también de la manera en que enfrentemos entre todos con unidad con inteligencia con la capacidad de evaluar en cada lugar cuáles son los problemas y adoptar las medidas también el enfrentamiento al delito en situaciones como estas lleva precisiones y rigor en las políticas de enfrentamiento y nosotros desde el año 2022 realizamos estas precisiones de política penal de rigor política penal y penitenciaria también en aquellos hechos más graves en los hechos que más afectan todas las medidas y el desarrollo económico social que estamos realizando en la actualidad dígase todo lo que tiene que ver con los hechos de violencia creo que son temas que en este tiempo se han ido abordados en determinados espacios porque ciertamente a partir de la propia percepción también que tiene nuestra población que tiene que desarrollarse en un clima de tranquilidad donde nuestros jóvenes también tengan la posibilidad de entre todas esas tareas que le estamos exigiendo en las que participen bueno pues también vivir en climas de orden de tranquilidad ciudadana y ahí y hacia ahí hemos dirigido un grupo de precisiones en la política penal de severidad los jueces cubanos los magistrados del tribunal supremo tenemos clara la misión que nos corresponde y la responsabilidad que tenemos en toda esta lucha contra el delito contra las ilegalidades y existe firmeza ideológica y determinación para cumplirla no solo conciencia sino y en el orden particular lo hacemos retirar quizás la idea porque en ocasiones se ha manejado por algún segmento de la población etcétera de que las leyes vigentes no permiten un adecuado enfrentamiento a los delitos que eso no se corresponde con la realidad las leyes cubanas incluso renovadas y fortalecidas hace relativamente pocos años dan todas las herramientas y todos los instrumentos necesarios para un enfrentamiento consecuente al delito decir que el tratamiento judicial a los responsables no solo implica las sanciones principales sino también las accesorias la confiscación el decomiso la prohibición de ocupar determinadas responsabilidades o desarrollar determinadas actividades y todas esas sanciones accesorias junto con las principales de la privación de libertad pero otras sanciones también alternativas se imponen en correspondencia con la gravedad de los hechos y en los tribunales a los hechos más graves hay una serie de estadísticas de la informe que presentó Julio César lo planteaba a los comisores de los hechos más graves se le están imponiendo las sanciones más severas yo creo que nosotros tenemos que trabajar más en la prevención y hacer reaccionar a la gente el problema no es que yo soy militante o soy revolucionario bueno no, yo no hago eso pero me es indiferente lo que pase a mi alrededor y yo creo que hay que tocar las puertas y nos tiene que doler nos tiene que sentir que pasen violaciones que se cometan robos que al final dañan mucho al pueblo y a la revolución entonces ¿cómo yo voy a decir que yo soy revolucionaria? si yo no estoy combatiendo si yo estoy permitiendo que esa nueva forma que decimos corrupción pero eso es contra revolución lo que tenemos en algunos lugares es contra revolución le hacen mucho daño a la revolución yo creo que hoy hay que entender que el respeto a nuestra legalidad y a la disciplina es una expresión de patriotismo profunda y amplia intervención con un razonamiento que realmente no solamente ha intervenido refiriéndose a este punto porque es muy difícil yo creo que hay otras compañeras y compañeros que de igual manera lo han dicho es muy difícil hablar de un asunto sin tener que prácticamente hacer un recorrido del debate de cada uno de los puntos que han formado parte de la agenda de este octavo pleno del comité central ella hablaba del papel de la militancia de su ejemplaridad y combatividad en la misma medida que vayamos logrando lo que acordamos en el octavo congreso de fortalecer la vida interna y el funcionamiento del partido podremos incidir mucho más y no podremos hablar de fortalecimiento de la vida interna del partido si no hablamos de la ejemplaridad y combatividad de los militantes eso tiene que tener un reflejo no es porque nos reunamos más no es porque podamos discutir ni tan siquiera el estado de la militancia que es importante yo creo que hay que verlo en el comportamiento ejemplar de los militantes y en su combatividad ante cada uno de los fenómenos que hoy estamos razonando como retos del actual contexto que vive el país y el proceso de balance en el que nos encontramos ha propiciado me refiero a las organizaciones de base a discutir estos asuntos y cuando hablamos del estado de la militancia siempre decimos que no hay meta en la cifra de militantes si hay que decrecer con militantes en un núcleo decrecemos los militantes de un núcleo si hay que analizar la existencia de un núcleo porque no ha jugado su papel también se discute como también creo que hay muchas mujeres y hombres con cualidades y méritos en nuestro pueblo con los que podemos crecer a las filas del partido lo que tenemos que llegarle lo que tenemos que evaluarlo y pueden seguir fortaleciendo el partido en su esencia como alma de la revolución por lo tanto ahí yo creo que lo decíamos en la rendición de cuenta hay un trabajo que tenemos que realizar dirigido a este asunto y yo creo que hay que sumar hay que sumar a todo el que se pueda a este combate el ministerio del interior ha venido perfeccionando la actuación contra la delincuencia en sistema con el fortalecimiento de las capacidades de descubrimiento y análisis y con un nivel de exigencia crítica hacia las diferentes operaciones en curso en los tres frentes principales el exterior la frontera y la profundidad lo que ha permitido aumentar los niveles de detección procesos penales imputados y sancionados bajo una política jurídico penal de rigor y severidad sin embargo se aprecian afectaciones en sectores infarto juvenil aumenta la cantidad de enfermos por consumo de droga las quejas e informaciones de la población en distintas zonas y lugares con complejidad en el tráfico y consumo lo cual nos obliga a desarrollar acciones más integrales para hacer cumplir la estrategia cubana en el enfrentamiento a la droga que es lograr un equilibrio armónico entre las acciones de prevención y enfrentamiento el objetivo fundamental que tenemos que lograr es el rechazo mayoritario al consumo porque la droga funciona como mercado oferta y demanda si no hay demanda a consumir y es aceptada tampoco va a haber oferta para que entre o se o se pueda comercializar por lo lucrativo que pueda ser estos son los elementos que nosotros queríamos compartir para no extender del porqué es tan importante todas las acciones preventivas en la comunidad en la familia por lo tanto hay que tocar la fibra sensible de la familia ponerle el combate darle las herramientas necesarias porque todo eso es indicio y a veces la tolerancia la permisibilidad el no control de los muchachos altas horas a la noche y por lo tanto parte del papel y responsabilidad que tiene la familia y el padre en función de este fenómeno yo creo que usted ha resumido lo que hemos estado discutiendo desde el chequeo de los acuerdos hasta este mismo punto relacionado con con la droga papel de la familia de los medios de comunicación de las organizaciones de masa de la unión de jóvenes comunistas de las organizaciones estudiantiles de nosotros como partido del resto de las instituciones del estado y del gobierno bueno yo creo que estamos en condiciones de someter a la aprobación del pleno el informe que se ha presentado con los acuerdos que como dijimos también en el punto anterior nos den un voto de confianza para que se pueda incluir en cada uno de los acuerdos los temas aquí abordados y como ya dijimos la propuesta del presidente de Inoto que se tenga en cuenta como parte de los organismos los que coincidamos en aprobar el informe con los acuerdos con estas observaciones que lo expresemos levantando la mano en contra se abstiene bueno se aprueba el informe con la propuesta de acuerdo con los acuerdos Gracias.